Vamos a hablar de las pruebas de tensión. Normalmente se tiene un espécimen o también conocido como probeta y este puede ser plano o cilíndrico y esta probeta tiene unos hombros más largos de donde se sostiene, mientras que la sección media, también conocida como gauge section, es o tiene una sección transversal más pequeña, de modo que la deformación y la falla podrían ocurrir en esta área y es donde se esperan mayores esfuerzos. Esta está montada sobre una máquina que se denomina máquina universal, que es semejante a una prensa con la que se somete la probeta a ensayos que pueden ser tanto de compresión o tracción para medir sus propiedades. Entonces tenemos aquí el espécimen o la probeta que es montado con estos grips que tenemos aquí en la sección cilíndrica o la sección plana y en esta montadura podemos aplicar tanto condiciones de tensión o de compresión mediante la traslación de esta placa llamada crosshead que está ensamblada a estos tornillos, de tal manera que esta puede ser o puede trasladarse hacia arriba y hacia abajo. Tiene elementos adicionales como por ejemplo este que se llama extensómetro que no es otra cosa más que un sensor que mide deformaciones pero puede medir muchos otros parámetros como presión. En la siguiente figura muestro únicamente la sección de la probeta donde aplicaremos un esfuerzo de tensión en esta dirección y en esta dirección. si definimos los ejes para trabajar con ella tenemos que tenemos en esta dirección x y y z y entonces el tensor de tensiones será el siguiente. en este caso todos los valores serán 0 excepto 1 y este puede irse incrementando si tiramos más de los extremos. En este caso tenemos una fuerza aplicada en la dirección de y sobre la cara que es perpendicular ahí. Entonces tenemos que sigma 22 es igual a sigma y y esto es cualquiera que sea la carga aplicada dividida sobre el área inicial. El área inicial es esta área de la sección. Si hacemos esto también esperaríamos una deformación y se puede describir de la siguiente manera. Se puede describir como que las deformaciones suponiendo que el material es uniforme e isotropo esperaríamos un incremento en la longitud en la dirección de y entonces tendríamos y así como en las direcciones x y z y estas deformaciones son negativas ya que si tiramos del espécimen o de la probeta el área de la sección se reducirá y para esta geometría en particular pues probablemente no tengamos deformaciones en otras direcciones. Por lo tanto serán 0. Por lo tanto si sigma 0 es mayor que 0 esperamos que la deformación en y sea también mayor que 0 y las deformaciones en x y las deformaciones en z serán menores que 0. Haciendo foco en esta deformación y en este esfuerzo y describiendo qué es lo que sucede con estas condiciones entonces obtendremos una relación de esfuerzo y de formación. ¡Gracias! A partir de los datos de un ensayo de tensión o de compresión como lo platicamos hace un momento, es posible calcular varios valores del esfuerzo y su correspondiente deformación en el espécimen o la probeta y luego graficar estos resultados. Si se grafican los valores correspondientes de esfuerzo y de formación con los esfuerzos como las ordenadas que tenemos y las deformaciones que tenemos aquí abajo como las abscisas, la curva resultante se llama diagrama de esfuerzo de formación. Este diagrama es muy importante ya que proporciona los medios para obtener datos sobre la resistencia de un material sin considerar el tamaño o forma de la geometría. Los diagramas o estos diagramas de esfuerzo de formación para la mayoría de los materiales exhiben una relación lineal. Lo que podemos ver aquí es algunos comparativos entre diferentes materiales como por ejemplo polímeros reforzados, aluminio, cobre, acero. Entonces exhiben esta relación lineal entre el esfuerzo y la deformación y lo que hace referencia es que a un aumento en el esfuerzo causará de forma proporcional un aumento en la deformación. Este hecho fue descubierto por Robert Hooke y así se conoce como la ley de Hooke. Ahora, esta relación, la letra E, representa la constante de proporcionalidad. También se llama módulo de elasticidad o módulo de Young en honor a Thomas Young. Y esta ecuación representa en realidad la ecuación de la porción inicial de la recta de estos diagramas de esfuerzo de formación hasta algo que conocemos como el límite de proporcionalidad. Además, este módulo de elasticidad representa la pendiente de esta línea. Deberá siempre recordarse que E, o el límite de proporcionalidad, puede usarse solo si un material tiene un comportamiento elástico lineal. También, si el esfuerzo en el material es mayor que el límite de proporcionalidad, entonces este diagrama de esfuerzo de formación deja de ser una línea recta y entonces esta ecuación dejará de ser válida. ¡Gracias!